¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata. Soy el director de Case en Consultores y el promotor principal de este proyecto, que es Case en Knowledge, en donde estamos tratando de llevar contenidos de liderazgo, de planeación, de estrategia, de administración, de articulación a todos ustedes en idioma español. Nos da mucho gusto que se estén registrando y que se estén conectando ya en estos momentos a nuestro tema de día de hoy, que de hecho es la continuación de un tema que vimos en un webinar pasado, que tiene que ver con mejoras rápidas, Short Kaizen, en japonés es Teian Seiro, algunos le dicen Just Do It, otros mejoras a la vista, que son mejoras sencillas, evidentemente pueden ser de alto o de bajo impacto, pero que están dentro del dominio de las personas para tomar las decisiones. Si usted no ha visto el webinar sobre qué son las mejoras rápidas, cómo se documentan, pues le recomendamos muchísimo que vea el webinar pasado, la parte 1, que tiene que ver con qué es y cómo documentar las mejoras rápidas. El día de hoy vamos a dedicarle más bien tiempo a la parte de la evaluación de las mejoras rápidas y dar algunas ideas de cómo se puede manejar esto en términos de reconocimiento. Ese sería el tema del día de hoy. Pues muchas gracias, nos da mucho gusto que se estén conectando. Y bueno, pues les reitero que nuestro correo electrónico es comunidad.keizen.com comunidad.keizen.com para que usted pueda escribirnos, pueda decir qué temas le gustaría que viéramos, si tiene alguna duda, pregunta, inquietud, o cree que nos sustenemos algún material que pueda ser de utilidad para usted, pues simple y sencillamente escríbanos a comunidad.keizen.com Pues muy bien, vemos que están todos ya registrándose poco a poco. Y bueno, pues para quienes ya están dentro de nuestra plataforma, les damos las gracias. Para quienes la primera vez, les queremos decir que llevamos más de un año haciendo este esfuerzo y por tanto tenemos ya muchísimos contenidos, tanto en nuestra página de YouTube, Keizen Consultores en YouTube, así como en la plataforma que estamos utilizando para webinars, donde usted podrá ver pues más de 50 contenidos hoy, o más de 50 de hecho, mucho más que tienen que ver con temas de mejora continua calidad, liderazgo, estrategia, administración, como ya se lo habíamos mencionado. Si quiere los links, los puede encontrar en la página de internet, keizen.com Ahí va a encontrar usted un botón donde va a encontrar los webinars, los pica, se registra y va a poder tener acceso a todo lo que hemos hecho, sobre todo en duraciones de más de 45 minutos. En la página de YouTube estamos subiendo ya los contenidos, pero no en duración completa, sino en partes, es decir, un solo tema lo dividimos en porciones de 15 minutos o menos, para que sea más fácil para usted digerir. En ese sentido, pues empezamos el día de hoy con el tema que es Short Keizen, parte 2, evaluando, reconociendo las mejoras rápidas. Pues vamos a empezar en estos momentos. Pues bien, el método de Short Keizen es este método que que usted, que seguramente conoce, algunos lo llaman mejoras rápidas, y mucho de lo que nos interesa es comunicarle que no todas las mejoras que se tienen que hacer en una organización son necesariamente mejoras que se tienen que reunir las personas una hora, dos horas por semana, o tienen que hacer un evento keizen donde se reúnen durante toda una semana, a tiempo completo para generar una solución. Realmente es importante ubicar a las mejoras rápidas como mecanismos que nos sirven para documentar las diferentes mejoras que tenemos en la organización y que, bueno, pueden ser generadas de manera, pues inmediata, en muchos casos, en menos de 5, 10, 30 días, por parte de cualquier persona que esté en la organización, por el simple hecho de que detecta el área de oportunidad, se le ocurre la propuesta, la puede, la puede pedir la autorización de la implantación, la implanta y genera un impacto. Eso es básicamente lo que es la mejora rápida. Entonces, si usted está acostumbrado a hacer de Mike, o 8 pasos, QC Story, tiene usted círculos de calidad, equipos de mejora, está haciendo mejoras de 5S, está haciendo mejoras de Lean o cualquiera, a lo largo del proceso de estar haciendo proyectos que llamamos largos, con metodologías de varios pasos, siempre usted tiene que ir al lugar de los hechos, y al ir al lugar de los hechos, seguramente se va a encontrar con cosas que hay que mejorar, cosas que hay que corregir, cosas que hay que implantar para prevenir accidentes, errores, defectos, y nunca los documentamos, simplemente damos la orden para que las cosas sucedan, y eso no necesariamente es muy útil. Pues ahí está mi presentación, yo soy Ricardo Hirata Okamoto, mexicano, de ascendencia japonesa, soy ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, tengo una maestría en ingeniería industrial, en el tecnológico de Musashi, que hoy es la Tokyo City University, cambio de nombre, soy doctor en administración por parte de la UNAM, y soy actualmente el director de Case en Consultores, promovemos muy fielmente la mejora continua desde hace 30 años en México, y también somos cofundadores de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, se lo menciono, porque pues cada año en la tercera semana de octubre, se presentan los mejores equipos de todo México, esta Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, organiza los concursos nacionales, o el Foro Nacional de Equipos de Mejora, en los meses de julio y agosto, se está en las eliminatorias, y para el mes de octubre, ya se tienen los 50 finalistas, a los mejores 50 equipos de mejora de todo el país, usted los puede escuchar en vivo, en directo, hacer networking con estos equipos y sus coordinadores, si nos acompaña en este Foro Nacional de Equipos de Mejora, se hace en el año 2019, y lo se ha estado haciendo en el puerto de Cancún, en Cancún, Quintana Roo, y ahí usted a lo largo de tres días va a poder escuchar y convivir, aprender con los mejores 50 equipos de México, ellos utilizan métodos de QC Story, ruta de calidad, ocho pasos, PDCA, cinco pasos, SMED, A3, es decir, todo lo que se nos ocurra, SMED, Six Sigma, The Mic, tenemos casos de diferentes sabores y colores, los mejores de México se presentan en Cancún, en la tercera semana de octubre, para que si usted nos escucha, hable español, quiere estar en este evento, es público, es abierto, usted no tiene que concursar, simplemente tiene que asistir, y bueno, tengo algunas labores también de investigación, dentro de mi labor cotidiana, del lado derecho de su pantalla, usted va a encontrar un menú, donde está, va a haber unas encuestas, el día de hoy básicamente van a ser muy poquitas, pero si me nos gusta preguntarle a usted, en un cuestionario de opción múltiple, de qué sector es su organización, empresa, institución, o si es persona física, si es del sector primario, si es del sector secundario, o es del sector terciario, por favor, conteste inciso ABC, del lado derecho de su pantalla, de los menús, en donde diga encuestas, o dice poll en inglés, y ahí podremos ir registrando, más o menos la mezcla de personas, que están escuchándonos, en estos momentos, para quienes escuchan la repetición, pues esto no está necesariamente activado, muchas gracias por contestar, nos da mucho gusto ver, que están, que más o menos cumple, inclusive con la población, que siempre tenemos en estos webinars, secundario y terciario, son siempre la mayoría, muchas gracias, pues bueno, miren, cuando uno habla de mejoras, independientemente del tipo, de la metodología, y de qué crea usted, que es mejor o no, una organización, está haciendo mejoras, todos los días, algunas empresas, hacen mejoras, por iniciativas, o proyectos, derivados de alguna metodología, directriz, o necesidad, pueden estar haciendo, seis sigma, pueden estar haciendo, de mic, pueden estar haciendo, ruta de calidad, si están haciendo, círculos de calidad, equipos de mejora, pues bueno, hay diferentes tipos, pero lo que es importante, es mencionarle, que también cuando uno hace, auditorías internas, externas, y tiene usted sistemas de gestión, pueden ser de ISO, pueden ser de Food Safety, o de cualquier otra norma, local, nacional, o internacional, existen las auditorías, y luego hay entonces, hallazgos, y esos hallazgos, ameritan normalmente, una acción correctiva, y preventiva, entonces, estas también generan, áreas de oportunidad, y no necesariamente, capacitamos a las personas, que están en la parte, de sistemas de gestión, en cómo hacer análisis, causa raíz, para que se dé una idea, de cómo estamos luego, en las empresas, los compañeros que están, en salud ocupacional, seguridad, de higiene, también tienen métodos propios, para hacer mejoras, si hubiera un accidente, un incidente, utilizan el método de análisis, del accidente, y sin embargo, nunca les damos cursos, de medición, de herramientas de medición, no les damos cursos, de solución de problemas, y parecería que están compitiendo, en toda la empresa, para no hacerle el cuento largo, pues tenemos diferentes fuentes, de mejoras en toda la empresa, que pueden provenir, también de mantenimiento, los que hacen TPM, los compañeros de ingeniería, de procesos, que sistematizan, automatizan procesos, nunca les damos un reconocimiento, los compañeros de TI, hacen muchas mejoras, nos ayudan con muchas rutinas, hacen pequeños softwares, y nunca los documentamos, es decir, nunca se ganan puntos, nunca les damos un aplauso, nunca participan, en un foro de mejora continua, lo cual me parece, muy injusto, y así, otros tipos de mejoras, que se hacen en la empresa, entonces, primer punto, en la empresa, hay muchas cosas, que se pueden mejorar, y por tanto, también hay muchos modelos, que están orientados, a generar mejoras, o a generar cultura de mejora, y no los estamos documentando, y por lo tanto, no lo estamos reconociendo, cuando uno está haciendo mejoras, normalmente uno habla, o utiliza la palabra, Kaizen, Kaizen, que todos dicen, es mejora continua, realmente hay dos grandes maneras, de hacer mejoras, una es Kaizen, y Kaizen, tiene que ver con el enfoque, de solución de problemas, es decir, yo estoy caminando, desde el pasado, tengo un objetivo, una meta, un estándar, un día de fecha de entrega, una promesa con el cliente, y como no soy perfecto, tengo desviaciones, es decir, me desvío, del objetivo, de la meta del estándar, puede ser peso, volumen, tiempo, cantidad, dinero, y lo que hace Kaizen, es encontrar la causa raíz, del por qué se generó, en esas desviaciones, y se trata de reducir, la desviación, con respecto al objetivo, y el estándar, es decir, como poder atinarle mejor, a lo que hacemos, aquí la clave, siempre va a ser, el análisis, de las causas, esto es lo que se conoce, como el enfoque, de solución de problemas, esto quiere decir, que hay métodos, de solución de problemas, de diferentes tipos, 8 pasos, PDCA, 5 pasos, SMED, The Mic, todos estos, corresponden normalmente, a un enfoque de, solución de problemas, sin embargo, en la realidad, nos enfrentamos a que, venimos haciendo cosas, desde el pasado, y sin embargo, nos está cambiando el entorno, nos está cambiando el contexto, la competencia, la situación económica, en los mercados, y por lo tanto, si yo sigo haciendo las cosas, como las hago hasta ahorita, por más perfecto, que las haga, no voy a llegar al lugar correcto, puedo estar haciendo las cosas, correctamente, pero no llegar al lugar correcto, en estos casos, lo que uno necesita, es hacer un movimiento, para hacer las cosas diferentes, diferentes a como las hacíamos ahorita, tengo que realinear, la manera en que hago las cosas, este movimiento, no se llama, solución de un problema, esto es lo que se conoce, más bien, como un cambio, un cambio disruptivo, puede o no ser radical, puede ser hacer un cambio interno, puede ser una reingeniería, puede ser usted, una innovación, este movimiento, hacia los nuevos horizontes, hacia los nuevos deseos, es lo que se asocia, más con lo que se llama, el enfoque de diseño, en este enfoque de diseño, realineamos nuestros procesos, o nuestras estrategias, nuestra arquitectura de negocio, pero como no somos perfectos, frente al nuevo fin, frente al nuevo objetivo, también hay desviaciones, y es aquí, donde ahora regresamos, al enfoque Kaizen, en otras palabras, para poder hacer una mejora, nosotros necesitamos, tanto de hacer innovaciones, en ocasiones, y definitivamente, reducir la variación, de nuestro día a día, con respecto al objetivo, meta o fin, estos dos enfoques, es importante que usted, los tenga en mente, porque se pueden hacer mejoras, tanto con modelos, de enfoque de solución, de problemas, Kaizen, o existen también modelos, para poder hacer mejoras, desde el punto de vista, de Kakushin, o Kaidio, que es la parte de innovación, o cambio disruptivo, discontinuo, las organizaciones, entonces, actualmente muchas, están teniendo equipos, que utilizan los ocho pasos, de solución de problemas, pero también, ya están haciendo mejoras rápidas, de manera consciente, o inconsciente, las documentan, documentan el famoso, antes y después, sin embargo, nos encontramos, que las mejoras rápidas, pueden ser, tanto del enfoque, de solución de problemas, como el enfoque de diseño, para que usted, se dé una idea, de todo lo que puede existir, en la realidad, entre otras más, pues si usted, hace Six Sigma, o hace Evento Kaizen, hace cambios rápidos, de SMED, hace Lean, utiliza métodos, de ergonomía, utiliza métodos, de mantenimiento, soluciona los accidentes, análisis del accidente, pues de todas maneras, usted está utilizando, métodos con enfoque, de solución de problemas, pero hoy, las empresas, también están aplicando, como decimos en México, depende del sapo, es la pedrada, pues también, depende del reto, uno tendría que escoger, la metodología, y existen modelos, de desarrollo de nuevos productos, reingenierías, rearquitecturas, project management, portafolio management, equipos de innovación, ahora estamos muy con equipos, y dinámicas de design thinking, todo esto, normalmente, corresponde, a una mejora, derivada de un enfoque de diseño, aquí no importa, la causa raíz, aquí lo que importa, es el diseño de la estrategia, la generación de la idea, y la implantación de la misma, pero bueno, en esta pequeña introducción, queremos entonces, decirle y comunicarle, que existen mejoras rápidas, tanto con enfoque, de solución de problemas, es decir, hay que encontrar la causa, como mejoras rápidas, en donde el reto, es como implanto, una solución, que ya sé que es viable, y que se puede hacer, las mejoras rápidas, pues obedecen, a un proceso, yo llamaría convencional, donde mucho de lo que se utiliza, por una persona, un individuo, es su experiencia, su sentido común, su intuición, y su conocimiento, su experiencia, no solamente la vivida, sino el saber, que existen otras fuentes, de información y conocimiento, que existen ya soluciones probadas, existen soluciones, que han inventado otras personas, puede haber también, conocimiento, que adquieren otro trabajo, en otra experiencia de vida, pero a final de cuentas, mucho de lo que se busca, es entender, primero, dónde está el problema, dónde está la causa, o dónde está el origen, cuáles serían las soluciones, que se proponen, se aprueban, se implantan, se mide, y se documenta, aquí no hay necesariamente, un esfuerzo demasiado grande, en términos de tiempo, de carga horaria, para poder resolverlo, son problemas, que se resuelven, o se deberían de resolver, en menos de 30 días, esa es una regla de dedo, seguramente usted conoce, esta matriz, que es la matriz, de dificultad de impacto, o sea, de todas las iniciativas, que podemos hacer, aquellas cosas, que se pueden hacer, que son sencillas, sencillas, que no hay que preguntarle, a muchas personas, que tengo presupuesto, no tengo que articularme, con otros departamentos, eso es simple, complejo, es cuando necesita, articularse con otras personas, otros departamentos, necesita presupuesto, necesita tecnología, necesita más tiempo, y por otro lado, pues está en esta matriz, lo que es de alto, o de bajo impacto, normalmente, las mejoras, que son simples, y de alto impacto, pues la verdad, es que las debería, de poder hacer, cualquier persona, en la organización, con un entrenamiento, simple, sencillo, y adecuado, ya las mejoras, que son más complejas, y que también son de alto impacto, son la prioridad 2, y normalmente, normalmente, están involucrados, los mandos medios, y gerenciales, los que son proyectos, más tipo escuela, que pueden ser sencillos, aunque el impacto, no necesariamente, sea muy grande, pero queremos promover, la cultura de mejora continua, que sería una prioridad 3, pues pueden llamarse, proyectos escuela, o son proyectos, que son prioritarios, pero a un nivel, en términos de contexto, de mandos medios, para abajo, entonces, hoy, las mejoras rápidas, pues se recomienda, que se utilicen, en la prioridad 1, es decir, todo aquello, que sea sencillo, de alto impacto, pues pudiera estar involucrando, a todo el personal, y por lo tanto, deberían saber utilizar, el método de mejoras rápidas, una mejora rápida, tiene una definición, nace de una buena idea, como un cambio propuesto, para mejorar, eliminar la causa, o el origen, de una situación, que no deseo, el reto es sugerir la idea, pero también, tenemos que proponer, la solución, hoy, en los sistemas modernos, de buenas ideas, o de mejoras rápidas, no es suficiente, con plantear la idea, todavía, encontramos organizaciones, donde solamente, se le permite, al personal decir la idea, tiene que pasar, por un filtro público, o esperarse, hasta que haya una junta, en un trimestre, para que les revisen, sus ideas, y una vez que las aprueban, las pueden implantar, la verdad, es que los modelos, más efectivos hoy, el jefe inmediato, debe, tiene la capacidad, y la toma de decisión, para autorizar, las mejoras, de sus subordinados, y si no, por excepción, las tendría que ir escalando, hacia el nivel superior, lo importante, de las mejoras rápidas, están en el tercer punto, el autor, de una buena idea, debe de ser parte, de la implantación, de la solución, de la misma, es decir, no se vale dar, mejoras, que hagan otros, no se vale proponer, trabajos, que tengan que hacer otros, que no sea yo, yo tengo que ser, parte de la implantación, de la mejora, si no, no se le considera, una mejora rápida tuya, y existen, como lo pueden ustedes ver, diferentes criterios, de lo que si se permiten, en muchas empresas, para poder hacer mejoras, puedes hacer mejoras, de las cualidades, o características, de un producto, de las mejoras, de proceso, producción, que generan productividad, mejoras en equipos, mejoras en instalaciones, medio ambiente, seguridad, mejoras en el servicio, mejoras en métodos, mejoras en la manera, de reducir costos, y desperdicios, reducciones de tiempos, de entrega, mejorar la seguridad, entre otros, evidentemente, normalmente, no se permite, que se hagan mejoras rápidas, de por ejemplo, una queja, no se vale convertirla, en una mejora, una queja del personal, es decir, no es un buzón de quejas, tampoco se vale cambiar, una orden superior, una política de empresa, parte del marco normativo, de las organizaciones, y de los sistemas, de negocio, porque pues eso, no es parte de una mejora, está bien, no se considera así, pero usted tendrá, que escoger dentro de su organización, cuáles son esos criterios, porque también estos tienen que ver, con el sistema de evaluación, la mejora rápida, en esencia, como ya lo mencionamos, pues tiene pasos muy sencillos, usted tiene que ser una persona, todo oídos, todo orejas, todo olfato, tiene que estar observando, todos los días, que encuentra en la organización, y estar tratando, de encontrar áreas de oportunidad, chiquitas, medianas, grandes, de preferencia, investigar el origen, el por qué se está teniendo, esa situación, desde por qué hay productos, en el piso, productos que uno debería, de cuestionarse, si no dañan al producto, en sí, si no son, si en términos de una industria alimenticia, pues es muy delicado, encontrarse cosas en el piso, que pudieran no necesariamente, estar ahí, por un tema de inocuidad, habría que investigar entonces, el origen, o la posible causa, usted que va a proponer, una mejora rápida, tiene que pensar, en las alternativas de solución, y tiene que pensar, en ideas, donde usted pueda participar, usted tiene que proponer, la idea, verdad, de solución, evidentemente, tiene que ser aprobada, de preferencia, por algo muy rápido, que se pueda aprobar, de inmediato, cada semana, y usted es responsable, o corresponsable, de la implantación, y verificación, de los resultados, independientemente, de que la empresa, le haya ayudado, a que se vincule, o se articule, con otros departamentos, para hacer posible, su solución, en ese sentido, el sistema, de mejoras rápidas, de Ian Seido, en japonés, también asocia, el sistema, de mejora rápida, con un sistema, de evaluación, de impactos, y en base al impacto, se generan, los sistemas, de reconocimiento, el formato general, de una mejora rápida, pues a lo mejor, usted lo ha visto, en 5S, usted lo ha visto, seguramente, como lección, de un punto, si es que está haciendo, TPM, o excelencia, de manufactura, o excelencia operacional, pues el antes y el después, o el así sí, así no, en términos de una instrucción, pues nacen de mejoras, aquí lo importante, en la mejora rápida, es que usted tiene que poner, cómo se logró, cuál fue su compromiso, usted qué hizo, y evidentemente, cuál es el impacto, este sería el formato general, y puede ir desde cosas, de 5S, como lo puede ver, en este webinar, pero también, lo importante, es que las personas, empecemos a acostumbrarnos, a hacer mejoras, encontrar la causa, y medir el impacto, no nada más, estar tocando la flauta, como el burro, tratando de ver, si le atino a la solución, mejoras tan sencillas, como esta, donde la persona, que pinta la raya, se da cuenta, que no hay ninguna norma, que lo exija, y que estamos gastando pintura, pintando una raya, a lo largo de una cebra, peatonal, él propone, que se quite la raya lateral, se ahorra pintura, se hace más rápido, se le da mejor mantenimiento, y ese es un ejemplo, de una mejora rápida, que conste, que no estamos hablando, de patentes todavía, cuántas mejoras, de este tipo, existen todos los días, que usted podría hacer, en su organización, habíamos mencionado, que el promedio, hoy en México, en las empresas, ya de clase mundial, que tienen muy bien, sus sistemas, pues ya están, superando el hecho, de que una persona, haga una mejora, por al mes, una mejora, por persona, por mes, entonces, si en su plantilla, hay un mil personas, pues ya tendríamos, mil mejoras por mes, eso ya estamos entrando, en una rutina, muy interesante, las empresas globales, de mucho más tiempo, que están implantando, todo esto, pues pueden estar llegando, a cerca de 10 mejoras, por persona, por mes, verdad, o inclusive, entre 15 y 20 mejoras, por persona, por mes, por eso no se espante, cuando va a otras fábricas, o otras instituciones, y los ve limpios, ve que los letreros, están bien, se da cuenta, que todo está señalizado, esto es hablando, de 5 S, o de mantenimiento preventivo, pero empieza a darse cuenta, que hay una gran actitud, y una gran cultura, de mejoramiento, habíamos mencionado, en el primer webinar, que le recomiendo mucho, que lo vea, porque ahí, platicamos con mayor detalle, sobre el formato, y cómo documentar las mejoras, pero el formato, que utiliza Case en Consultores, que es el que, bueno, queremos compartir con usted, tiene tres niveles, el primer nivel, es donde la persona, solo detecta el problema, el nivel 2, es donde ya propone la solución, hay una fase de aprobación, de preferencia rápida, y después, una vez que implanta la solución, demuestra el impacto, tendría que llenar el nivel 3, que sería la solución, ya del después, el antes y el después, tiene que haber siempre, mecanismos de aprobación, y una validación por alguien, que diga, esa mejora, ya está implantada, y yo cierro, o finiquito, esa mejora, para que se dé usted una idea, aunque le dedicamos más tiempo, en el webinar 1, donde hablamos de este, de este tipo de formatos, pues es un formato muy normal, donde usted, lo que tiene que plantear, es el antes, este es el antes, cuando hay un problema, muy bien, y hay algunos elementos, que usted puede copiar, pero reitero, vea usted el webinar 1, el nivel 2, es donde la persona, usted o un equipo, propone una solución, puede ser un rediseño, ahorro de pasos en un proceso, ahorro de vistos buenos, que no tienen sentido, puede usted mejorar un formato, una plantilla, un machote, de papel o electrónico, donde usted detecte, que hay mejoras, que vale la pena implantar, pero pues puede utilizar, cuestiones también de 5S, como lograr, circuitos de limpieza, que sean más rápidos, maneras de detección, de producto, no conforme en línea, es decir, más sabe la persona, que está 8 horas en su trabajo, el nivel 2 entonces, es la solución, de la propuesta, de solución, es decir, el posible después, aquí lo que es importante, es que diga, cuál es su compromiso, con quienes necesita apoyo, con quienes necesita trabajar, y si se fija, en la parte de abajo, bueno pues debe haber siempre, una aprobación, de un ente superior, de la línea de manto, para que me permitan, empezar a hacer los experimentos, las mejoras, o si necesitaba recursos, pues me hagan llegar, estos recursos, y lo que se llama nivel 3, es una vez que lo implanta, entonces ya nos platica, cómo quedó el después, porque seguramente hubo, hay pequeñas mejoras, a lo largo del camino, sobre la misma solución, o sea, cómo quedó la solución final, este es el verdadero después, y al final, pues también tiene que haber, una firma, de finiquito, una firma de cierre, de esta mejora, o de esta iniciativa, esto es lo que en esencia, debe de ser, una mejora rápida completa, ahí usted puede ver un ejemplo, no, el antes, del lado izquierdo, la propuesta de la persona, con un sketch, y ya en nivel 3, pues ya está implantada, la mejora, sin las rayas de los lados, y nos dice, cuántos litros de pintura, se ahorra, evidentemente, nos podría también decir, cuánto tiempo se ahorra, y hay una persona al final, que simple y sencillamente, finiquita el proyecto, muy bien, o sea, así de sencillo, antes y después, ahora, cómo podríamos evaluar las mejoras, porque este es el tema, que siempre resulta, pues complicado, para algunas organizaciones, si no tienen, determinado conocimiento, para evaluar, las mejoras, lo primero que se tiene que tener claro, es que hay una serie de métricos, que es importante, tener en el sistema, de mejoras rápidas, en las MRs, uno, usted tiene que tener, una capacidad, en términos de documentación, para poder saber siempre, el número de mejoras, propuestas por persona, a lo mejor no se han implantado, pero ya están aprobadas, puede ser que estén aprobadas, pero no se puedan implantar, porque no es el momento de hacerlo, hay que esperar, a que haya un mantenimiento, y para la línea, puede ser que la solución, es muy buena, pero la empresa, estaba buscando, un fondo de inversión, un poco de presupuesto, de inversión, para poderlo implantar, entonces, no podemos decir, que ya está implantada, pero la mejora propuesta, ya está lista, puede haber también, usted tiene que tener, la capacidad, de poder decir, cuántas mejoras rápidas, se han implantado, en número, y en porcentaje, del total, de las que se proponen, en un indicador, el número de mejoras, por área, el impacto, o beneficio económico, de cada mejora, y por lo tanto, el impacto, o beneficio económico, del sistema, de mejoras rápidas, se imagina usted, que usted tenga, que cada uno, de las personas, que colaboran, en su organización, hicieran 10 mejoras, por persona, por mes, pues la verdad, es que si tiene, a mil personas, en la organización, cada mes, tendría 10 mil mejoras, algunos dicen, oye, pero administrar, 10 mil mejoras, es un calambre, pero la verdad, es que es uno, de esos calambres, que me gustaría tener, es decir, aunque no todas, ahorren mucho dinero, pero ya estamos generando, una cultura, que nos va a permitir, que no salgan los defectos, al mercado, que se detecten, las cosas a tiempo, que se utilice, la experiencia de la gente, es importante también, el número de mejoras, y montos, por tipo de impactos, es decir, los impactos, que son, por ejemplo, arriba de 2 mil dólares, de ahorro mensual, las mejoras, que son entre 2 mil, y 5 mil, de ahorro mensual, ya calculado, y validado, o estas mejoras, que nos generan, ahorros mensuales, de arriba de 5, 10 mil dólares, que al año, son ahorros muy grandes, entonces, ese ABC, deberíamos de tenerlo, también como parte, de los indicadores, es muy importante, llevar el control, del número de mejoras, que derivan, en propiedad intelectual, es decir, de todas las mejoras, que se le ocurre, a su personal, y que se implantan, pues cuántas, cuántas deberían de ser, o podrían documentarse, como propiedad corporativa, o sea, como propiedad intelectual, pero interna, patentes, y si aplicara, algo diferente, pues derechos de autor, cuántas mejoras, no hemos hecho, en nuestra organización, sobre todo, en maquinaria, que le hacemos cosas, a las máquinas, que llegan, los que nos dan los servicios, que son los fabricantes, ven nuestras mejoras, y en la nueva máquina, cuando volvemos, a comprar otra máquina, vienen integradas, las mejoras, que yo había hecho, mejor no tenemos, el dinero, para patentarlo, pero al menos, tendríamos que documentarlo, generar una propiedad, corporativa, y entonces negociar, con los fabricantes, de máquinas, que nos las venden, para que nos hagan, un descuento, porque eso ya tiene derechos, se imagina, y eso repercute, en el reconocimiento, de los colaboradores, porque no es lo mismo, solamente trabajar, para una empresa, que decir, que tengo patentes, junto con la empresa, otro métrico, el penúltimo, que es importante, es la proporción, de mejoras, que se generan, a nivel de alta dirección, gerencia, mandos medios, mandos operativos, y operativos, sabemos que hay menos personas, personas en las áreas directivas, que personas en las áreas operativas, pero al menos, tener un métrico interesante, de cuál es el número de mejoras, que está generando per cápita, por nivel, en la organización, es decir, de este sistema, de mejoras rápidas, nadie se debería de salvar, todos deberíamos estar generando, mejoras rápidas, sin importar el rango, o jerarquía, en la organización, y el último métrico, es el porcentaje, de colaboradores activos, en su participación, es decir, si yo tengo mil personas, en mi organización, cuántos de esos mil, los considero activos, en el sistema de mejoras rápidas, es decir, que si están haciendo mejoras, de manera rutinaria, y rutinaria, es por lo menos hoy, una al mes, ¿cuáles son algunos, de los criterios, que se utilizan, o les sugerimos, para la evaluación? Miren, aquí hay diferentes, maneras de hacerlo, hay algunas organizaciones, que solamente, evalúan el impacto económico, y en base al ahorro, o al impacto económico, que genera la mejora, en términos financieros, en base a eso, se le dan reconocimientos, a las personas, pero bueno, en el webinar de hoy, queremos decirle, que para el nivel 1 y 2, en el caso de nuestro formato, de mejoras rápidas, el nivel 1, es la definición del problema, o la de encontrar, el área de oportunidad, y el nivel 2, sería la propuesta, de solución, pero no está implantada, en ese sentido, pues lo único, que podemos medir, es esta conceptualización, y se pueden medir, cosas como creatividad, original, a la innovación, es decir, si la mejora, se la copió alguien, la vio en otra fábrica, o la línea 2, se lo copió a la línea 1, o la sucursal 1, o la sucursal 2, pues obviamente, tendría menos puntos, y si es totalmente original, tendría más puntos, usted decide la escala, puede ser del 1 al 5, del 1 a 10 puntos, si lo hizo solo, o lo hizo en equipo, pues puede decir, que le valga un punto, o le valga 5 puntos, o 3 puntos, adaptabilidad, quiere decir, que esta mejora, se puede adaptar, a otras circunstancias, o se puede replicar, en otros lados, en términos de la misma idea, las de nivel 3, son las mejoras, que ya podemos evaluar, cuando ya están implantadas, es decir, ya tenemos un impacto, de la solución, entonces usted puede medir, primero el impacto, o beneficio económico, el ahorro, que te generó, o el incremento, en el ingreso, que te generó, derivado de la mejora, mejor en ventas, por ejemplo, reducción, en los tiempos de cobranza, está bien, mejora en la adherencia, al plan de producción, y esto como repercuta, en términos de dinero, hay mejoras, que lo que ahorran, es el manejo, del espacio físico, hay algunas mejoras, que lo que mejoran, es la eficiencia, de la máquina, la eficiencia del proceso, o hoy, lo que sería, la eficiencia general, o global, de la máquina, el OEE, de los equipos, puede haber también, mejoras, en la productividad individual, es decir, resultados, entre el número de personas, en productividad individual, puede haber también, impacto, en términos de, impacto, en el medio ambiente ecológico, y en el medio ambiente laboral, es decir, que impacten en el estudio de clima, que impacten en el ausentismo, en la rotación, y también, que tenga que ver, con la parte de empresas sustentables, en términos ecológicos, puede haber también, mejoras, que impactan en la reducción, en la inversión, es decir, si se tiene pensado invertir, de 100 mil dólares, en un proyecto, o, es parte de un proceso, de inversión, y gracias a las mejoras, se logra la reducción, en los montos, eso también puede ser, también, todo lo que tenga que ver, con safety, con seguridad, higiene y riesgo, también sería, medición de ese impacto, es decir, si tiene un impacto, en una reducción, de una condición insegura, de acto inseguro, en un área, en toda una, en línea de producción, en toda una planta, en todo un site, en todo un conjunto de plantas, bueno, pues evidentemente, le contarán más puntos, y también es importante, la continuidad, o duración del impacto, porque hay cosas, que se implantan, pero a los seis meses, ya hay que estar haciendo, algo distinto, entonces, el ahorro, pues realmente, no fue anual, el ahorro fue, pues por seis meses, usted lo tendrá que dividir, entre 12, para generar el ahorro mensual, pero, la continuidad, también merece ser atendida, en términos del reconocimiento, que se le va a dar a la gente, y hay algo, que siempre se pierde de vista, en este sistema, de mejoras rápidas, que sería el nivel técnico, de la mejora, y ahorita le platico, algunos ejemplos, pero el nivel técnico, es como, esta persona creció, en su manera, de abordar mejoras, como persona, es decir, está desarrollando, esa capacidad, y esa habilidad, sí o no, y uno se da cuenta, en la manera, en que documenta, hace, ejecuta la mejora, en términos de las escalas, de evaluación, bueno, pues yo, la verdad, es que lo que sugeriría, es, por el momento, las siguientes, una sería, pues que generara, un tabulador de puntos, y pudiera usted, evaluar las mejoras rápidas, por su originalidad, o creatividad, por ejemplo, una escala de 0, a 10 puntos, usted tendrá que decidir, el tabulador, o sea, las tablas, si no es totalmente original, si no se lo copió al vecino, se lo copió a otra línea, a otra fábrica, bueno, pero la trajo a su lugar, le valemos un punto, si no lo copió, si no, ya son sus ideas, y además son únicas en todo el grupo empresarial, bueno, pues a lo mejor le damos 10 puntos, y usted ahí puede sacar los niveles intermedios, si se hizo solo un punto, si se hizo un equipo, tres puntos, si solo se puede aplicar dentro de mi planta, pero no en dos lados, o se puede aplicar en todos lados, pues también podemos hacer una escala, si impacta en la seguridad, en términos de que genera hábito, reduce a 0, o sea, pasa de semáforo rojo en riesgo, a semáforo verde, pues en base a eso, usted puede construir una escala, en base a la continuidad también, si la duración es de seis meses, es de un año, es decir, la duración, o la, el impacto va a seguir, en los siguientes dos, tres años, bueno, pues le da más puntos a la mejora, entre otros ejemplos, pero que estamos tratando de decir, que la manera de evaluar las mejoras, por impacto, pues no solamente es por dinero, sino también por los rubros, que usted ve allí, y usted tendría que tener, en su hoja de evaluación, estas escalas, para poderlas evaluar, para las empresas, que solamente les importa el ahorro, por ejemplo, entonces, ¿cómo funcionan este tipo de escalas? Si solo son de nivel uno, es decir, solamente detectó el problema, se acuerda del formato, que le enseñé, hace algunas láminas, el formato de nivel uno, igual a definición del problema, pues si solo detectó el problema, no le doy puntos, porque no hay ni solución implantada, si ya está implantada, pero el ahorro fue menor, pues no le doy puntos, pero si le pueden contar, como número de mejoras, que ha terminado, él puede decir, yo ya hice 10 mejoras al año, ¿cuánto ahorraste? Bueno, pues ahorré tanto, ¿cuántos puntos tienes? Pues 0 puntos, también entonces, puede usted hacer un tabulador, en donde vaya asociando, escalas de dinero, en términos de impacto, o ahorro, y a esos rangos, les asigna puntos, esto quiere decir, que una sola mejora, puede tener, 1000 puntos, 500 puntos, 6 puntos, 2 puntos, o ninguno, y en base a estos puntos, es la manera en que evaluamos, primero, una de las mejoras, no es lo mismo, una mejora, que tiene 1000 puntos, que una mejora, que tiene 0, los dos tienen el mismo, el mismo gusto, y hay que reconocer, que hicieron al menos, una mejora, pero ya en términos, de la escala de puntos, tiene que haber un impacto, dentro de estas escalas, de evaluación, por ejemplo, el tema de replicabilidad, es decir, pues también le podemos, poner puntos, dependiendo de, en donde más se puede aplicar, está mejor, y esto es muy importante, para empresas que tienen sucursales, o tienen diferentes, centros de distribución, en el caso de comercio, verdad, o tienen plantas, en todo el mundo, aquí, el de replicabilidad, normalmente, y esto nada más, es un ejemplo, es un combo, en donde estamos diciendo, por lo menos, para aplicar a estos puntos, tendrías que dar un impacto, mínimo al mes, de 100 mil pesos, mínimo, si tu mejora, es de ahorros, de más de 100 mil pesos, y además, lo puedes hacer, en otras unidades, de nuestra empresa, en otras sucursales, o plantas, entonces, te voy a dar mil puntos, adicionales, a los que ya te dimos, en el escala anterior, si hay ahorro, verdad, mayor, un millón de dólares, por ejemplo, al mes, pues te ganas más puntos, o sea, aquí, el punto es decirles, que no es, no es un tema trivial, el poder, generar, escalas, y tablas, que nos permitan, darle a las personas, el reconocimiento, justo posteriormente, es muy común, que en las organizaciones, exista un coeficiente, de nivelación, es decir, no es lo mismo, que una mejora, la haga el director general, que la haga un operator, no quiere decir, que uno sea más inteligente, que el otro, de ninguna manera, es más, sabe más el operador, porque está ocho horas, en su trabajo, y el director, sabe lo suyo, desde el punto de vista, de dirección, pero, en términos de equidad, algunas empresas, lo que hacen, es poner un coeficiente, de nivelación, en otras palabras, si tú eres de nivel operativo, o eres un directo, o eres un eventual, pues los puntos, que te ganes, se multiplican por uno, y por lo tanto, te doy el 100% del puntaje, pero si eres, mando medio, jefatura, staff, o tal vez supervisor, se multiplica, por punto 6, es decir, solo te voy a dar, el 60% de los puntos, porque, tú ya estás, en otro nivel de la empresa, tienes otro nivel de sueldo, tienes tal vez prestaciones, que no tienen, los del personal operativo, y si eres gerente, director o ejecutivo, se multiplica por cero, o se multiplica por punto 3, o por una cosa menor, ¿verdad? Ya que se considera que, pues las personas, ya de nivel directivo gerencial, pues tienen demasiada información, y el tipo de mejoras, por su naturaleza, pues son normalmente mejoras, de muchos puntos, de mucho dinero, pero bueno, yo no lo he visto, en todas las organizaciones, solamente en algunas, y es un tema, es un tema también de equidad, el que les decía yo, que es el nivel técnico, que es casi ningún sistema, de mejoras rápidas en México, lo está utilizando, es que para evaluar, esa mejora, que está proponiendo, e implantando el compañero, o compañera, también deberían de ganarse puntos, por la manera, en que abordaron el problema, la manera, en que lo resolvieron, la manera, en que están utilizando, metodologías y herramientas, entonces, algunos criterios son, si usa correctamente, herramientas de medición, para este caso, de mejora rápida, si utilizó bien, causa raíz, si está, a una congruencia absoluta, entre cuál era el problema, cuál es su origen, y cuál es la solución, la reducción de errores, o fallas, únicamente, o la reducción de errores, y fallas, más estabilidad de proceso, en la mejora, es decir, si la mejora, solo eliminó el error, es una cosa, pero si mejoró el proceso, es otra, la disciplina, en el uso de la metodología, de mejoras rápidas, que de hecho, tiene sus pasos, y tiene esto, que también las personas, se están apegando, al uso de los formatos, al llenado de los mismos, cómo están encontrando, las causas raíz, es decir, que las personas, se vuelven cada vez, más confiables, en términos de una cultura, de mejora continua, ¿está bien? Esto sería la evaluación, del line técnico, y ustedes podrían hacer, un tabulador con puntos, dependiendo de las cosas, que quisieran reforzar, en términos de los perfiles, de las personas, que se van demostrando, a través de las mejoras, que hacen, los premios, pues lo que sugerimos, en los premios, es que se den premios, por el número, de mejoras por persona, por trimestre, o por año, es decir, a los que más mejoras hacen, pueden premiar también, la mejora de mayor impacto, en la organización, ya sea la de mayor ahorro, económico, la de mayor ahorro, en espacio, la de mayor productividad, por persona, o lo que ustedes decidan, puede haber también, premios, a las mejoras, que tienen, o podrían llevarnos, a una propiedad intelectual, a una patente, a derechos de autor, entre otros, también, deberíamos de dar premios, en especie, por puntos alcanzados, es decir, si usted me compra, la idea, de que va a usted, evaluar el impacto económico, y ese impacto económico, lo va a asociar, a una tabla de puntos, bueno, pues entonces, los premios, se pueden dar en especie, canjeados, con un tabulador de puntos, ver sus cosas, es decir, los que tengan mil puntos, pueden canjearlos, por una tablet, una laptop, una ipad, lo que fuera, un reloj, pero también, puede haber directamente, premios económicos, por puntos alcanzados, es decir, el tabulador de puntos, que vas acumulando, versus un bono de dinero, está bien, en México, no es tan sencillo, por la ley, pues la parte laboral, en donde todo se integra, al salario, uno y dos, pues estar cambiando, cada semana, los parámetros, del área, de recursos humanos, pues también, está medio complicado, entonces, la sugerencia, normalmente, es que hagan un tabulador de puntos, y ese tabulador de puntos, ustedes lo, lo cedan, en términos de productos, en especie, yo conozco empresas, que inclusive, el empleado, puede ir a una tienda, departamental, y decir, oye, yo quiero comprar ese refri, yo ya sé que mis puntos, me alcanzan para el refrigerador, y entonces, la empresa compra el refrigerador, la empresa deduce, el premio al empleado, está bien, y al empleado, le cede, el producto, así de sencillo, o sea, puedes inclusive decir, de qué tienda lo quieres, y la empresa hace, el trámito de compra, y de sesión, al empleado, como premio, a los trabajadores, entonces, en conclusión, y espero haber sido claro, el sistema de mejoras rápidas, es un formato, para documentar mejoras, en general, es un sistema, que nos permite, el reconocimiento, de todo tipo de mejoras, como lo vimos, en algunas láminas anteriores, es decir, no es nada más, que se mida el ahorro, sino que además, en base a ese ahorro, o ese impacto, pues las personas, puedan recibir algún reconocimiento, puede ser en especie, y puede ser verbal, puede ser económico, puntos, canjes, etcétera, recordarles, que no es un buzón, de sugerencias, porque, hemos visto muchos, buzones, en las organizaciones, de queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, tus mejoras de innovación, pero la verdad, es que se convierte, en un buzón de quejas, hay que tener eso, muy clarito, es decir, no es un buzón, de sugerencias, y tampoco es un buzón, de quejas, si requiere de capacitación sencilla, y entrenamiento al personal, a lo mejor, nuestros webinars, le sirven, salvo que, pues tendrían que usar, nuestros formatos, pero si no usted, pues trate de hacerlo, es la clave, para documentar, y desarrollar, nuestra base, de conocimiento generado, imagínese, una mejora, por persona, por mes, tenemos a mil empleados, o mil trabajadores, pues entonces, tenemos mil mejoras, por mes, en un año, pues tengo 12 mil, donde las voy a guardar, como las voy a indexar, como las, la gente puede buscarlas, con palabras clave, hashtags, verdad, y entonces, en un grupo empresarial, o en una empresa, donde hay muchas sucursales, pues una mejora, que se pueda subir al sistema, y se le pueda reconocer, pero por supuesto, que se pueda replicar, ¿no? ese es un poquito, el punto, de estas conclusiones, ¿qué temas, en materia de Kaizen, les gustaría, en estos webinars? esta no es de opción múltiple, básicamente, escríbanos en el chat, ¿qué otro tipo de temas, les gustaría, en estos webinars? o de este, o de otros temas, si requiere más información, ejemplos, con mucho gusto, avísenos, y lo podemos hacer, en los concursos nacionales, de equipos de mejora, presentan equipos, de short Kaizen, y estos, los tenemos documentados, hay videos, hay una membresía, por parte de la Asociación Mexicana, de Trabajar en Equipo, ¿verdad? en donde usted puede pagar, esa membresía anual, y tener acceso, a los videos, de los diferentes años, que han concursado, en los concursos nacionales, pero si le interesa, por ejemplo, los del año 2018, pues básicamente, se puede pedir una membresía, solo de un año, y de un día, o de tres meses, y ahí usted va a poder ver, videos de equipos, que hacen mejoras rápidas, les recomiendo, por supuesto, que vea otro, de nuestros webinars, que tiene que ver, con Kaizen, la mejora continua, parte 1, y en esto, cuando hablamos de mejora continua, al estilo Kaizen, tenemos un webinar, exclusivamente, con puros videos, de equipos, de mejora mexicanos, que están haciendo, proyectos de mejora, entre ellos, hay proyectos, de short Kaizen, para que usted, los pueda ver, es muy importante, también comentarle, digo, está muy cerca, ya la fecha, pero en marzo y miércoles, en la ciudad de Mérida, Yucatán, vamos a dar un curso, sobre evaluación, de modelos, de mejora continua, y son dos cursos, un curso, tiene que ver, y eso, los genera, la asociación mexicana, de trabajo en equipo, pero hay un curso, que lo es, cómo promover, cómo desarrollar, evaluadores, de metodologías, como ruta de calidad, de Mike, y cinco pasos, pero el segundo curso, es el curso de mejoras rápidas, y ahí también, vamos a estar hablando, de cómo evaluar, ya a nivel de los concursos nacionales, las mejoras rápidas, y usted va a poder ver, en los formatos de evaluación, ¿verdad? dónde están los puntos clave, que los hemos mencionado hoy, pero que es importante, que también los pudiera implantar, en su empresa, pues bien, este es el tema del día de hoy, espero haber sido claro, objetivo, en términos de cómo se evalúa, no hay nada complicado, más bien va a depender de usted, si usted tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, puede hacerlos al chat, que está a su lado derecho, o nos puede escribir, a comunidad, arroba queisen.com, comunidad, arroba queisen.com, y con mucho gusto, le podremos contestar, a sus preguntas, muchas gracias,